Por ejemplo, estás tirado... Es que al final es cierto que estás ahí sentado en una silla tantas horas que tu cuerpo, pues al final, entre la tensión del juego y el estar ahí inmóvil, tu cuerpo acaba causando la tensión y tus músculos empiezan a doler. Estamos en el día 4 de torneo. Estos jugadores empezaron jueves o viernes. No voy a hablar exactamente cuál de los días jugaron. Probablemente los dos. El sueco jugó el jueves seguro. El jueves y el viernes. Así que para él son cinco días ya de juego. A Joel no me pareció verlo ese día 1. Bueno, de momento Corbin se ha hecho un gesto que pensaba que quizás recibiría. Bueno, pues vamos a ver, porque aquí podemos tener marcha dependiendo de qué caiga ahí en el flop. Si cayera un as aquí, yo creo que Ericsson ya no va a ir a ninguna parte. Tiene un as con un kicker muy bueno. Ya es extraño... Fíjate lo que decíamos de que ya... Ya es extraño que no haya pensado siquiera en resubir. Sí, sí, sí. Y eso es porque están esperando el descanso. No puede ser otra cosa. Cierto, cierto. Bueno, no hay picas, que son las que tal. Ahí está el proyecto de escalera interna que se le abre a Ericsson. Y que le puede... Y sale pegando de cara. Le puede dar picantito a esta mano. Sí, porque a Rosette, a Joel Rosette le va a costar mucho, creo yo, abandonar esta mano de momento. Pero Ericsson va a aprovechar esa tripona para intentar farolear. Y... A ver, Joel, yo creo que lo mejor que puede hacer aquí Skoll. Tiene dos overcards, un proyecto de corazones runner-runner. Y de momento no tiene por qué dar crédito a la apuesta del rival, ¿no? Bueno, pues ahí está, paga la apuesta. Vamos a ver qué nos trae el turn. Vale, el turn es muy bueno, creo yo, para Joel, para... Quitar algunas manos del rango de Ericsson. Ya hay menos damas que puede tener, que son manos que quizás harían top pair. Perdón, manos como top pair que quizás harían apuesta de cara en ese flop. Bueno, pues va a pegar de nuevo ese segundo barril, Robert Ericsson. Que puede seguir pensando que su mano es buena. Es que es muy posible que piense que su mano es buena, porque como ha hecho solo call preflop, pues puede que le pase eso por la cabeza. Lo que va a ser complicado para Joel es pagar una tercera apuesta. Yo creo que en el turn es muy probable que pague, pero en el rival, si no mejora... Ya no está muy seguro de su mano, la se ha levantado... Y en el river, si no mejora, además sí que le costaría muchísimo volver a pagar otra apuesta. Quizás piensa que es mejor tomar la decisión ahora en el turn, porque parece que tiene intención de abandonar. O no, o me equivoco, quizás. Se lo está pensando. Parece que... Pues no. No, no, le va a pagar, va a pagar. Le paga y atención, porque está este bote ya en 580.000 puntos y tenemos a Joel por delante. Vamos a ver qué cae en la quinta calle. Es un bote muy importante y esperemos que no caiga una carta que... Un 5. Que quite la ventaja que tenía Joel, que al final va por delante. Y es interesante ver qué hace ahora el sueco. Desde luego, es lo que decía, que si como al sueco le debo por volver a apostar, Joel tiene una decisión muy difícil en ese river. Y parece que el sueco... Yo no sabía si iba a apostar, por lo que decíamos, que quizás piensa que tiene la mejor mano. Pero parece que... ¿El tamaño de la apuesta? Lo que decíamos, que las ganas de que ocurra algo le hacen que quiera pelear por este bote. Y ahora, pues Joel, con una trapa a faroles, tiene una decisión complicadísima. Y veamos lo que va a hacer. Pues 230.000, había 580.000 en el bote. Así que un poco menos de medio bote la apuesta de Robert Erikson. Repasando la mano. ¿Joel? ¿Qué? Sí, de hecho, claro, desde casa decimos una decisión complicada porque sabemos que tiene la mejor mano. Pero yo creo que en realidad, probablemente estando ahí, es muy optimista. Claro, es que no me extraña el fútbol. Sería muy optimista pensar que tienes la mejor mano cuando te han salido pegando de cara en ese flop. Tres calles. Sí, han pegado tres calles. Para mí, me estaba poniendo en su lugar. Que no ve... Sí, sí, no ve salida de ninguna de las maneras. Exacto, yo no veo ninguna mano peor. Yo no veo ninguna de las ganas en los valores totales. Exacto. Gracias.